¿Cómo afecta al conjunto de la clase media y cómo se han ido aumentando esos impuestos a lo largo de los últimos 15 años hasta el punto de que el contribuyente español medio está prácticamente acribillado a impuestos? Bueno, vamos a ver. Mire, yo presenté aquí en el programa de Javier Algarra, en Los Intocables, un análisis que habíamos hecho este grupo de profesores y economistas independientes, donde hay gente de izquierdas, hay gente de ciudadanos y gente que, bueno, que simplemente somos patriotas, para ver cuál es la presión fiscal sobre las familias. Porque aquí la presión fiscal, señoras y señores, que les dicen a ustedes los medios, que les cuentan a ustedes los medios, y lo que es más grave, el Banco España y los servicios de estudio de los bancos, consiste en dividir lo que se llama presión fiscal, conceptualmente hablando, que es dividir los ingresos por el PIB. En la medida, primero, en la medida de que ese PIB, como precisamente este grupo hemos demostrado, está sobrevalorado, no tiene nada que ver con la realidad. Porque, por ejemplo, para que tengan ustedes una idea de lo disparatado que es lo que dicen de la presión fiscal, que hablan del 37-38%, en el año 2007 la presión fiscal en España era exactamente igual que ahora. Desde entonces ha habido 85 impuestos, señoras y señores, que o han subido o se han creado nuevos. ¿Desde qué año? Desde el año 2017. Desde 2007 ahora, según el gobierno, según la oposición, según el Banco de España, la presión fiscal sigue siendo la misma. Y, claro, eso es absolutamente inaudito. Pero, dejando el tema este al margen de que la presión, de que el PIB está manipulado, porque empezó a ser manipulado desde el año 2008, hay una manera muy sencilla e indiscutible de hacerlo, que es la que hemos seguido y la que hemos presentado aquí. Que es muy fácil. Se cogen las cifras de la agencia tributaria. Miren ustedes, las cifras de la agencia tributaria son las únicas estadísticas en España que son creíbles. Bueno, quitándolas de población y cosas así. Pero el resto están absolutamente manipuladas. Pero las cifras de la agencia tributaria van a misa. Entonces se cogen ustedes las cifras de la agencia tributaria. Y cogen no la presión fiscal en extracto, sino la presión fiscal sobre las familias. ¿Y qué hacen ustedes? Cogen todos los impuestos, no solo el IRPF. Cogen ustedes el IVA, cogen ustedes el IBI, cogen ustedes especiales, cogen ustedes sucesiones, patrimonio, etc. Los cogen y los ponen y los suman. Entonces llegan a una determinada cantidad que se pagaba en España. En el año, estoy hablando, lo que hicimos nosotros fue calcular cómo había subido la presión fiscal con el señor Rajoy. Esta segunda plaga bíblica que ha caído sobre este desgraciado país. La primera fue Zapatero y la segunda plaga bíblica ha sido… Y la tercera, Pedro Sánchez. Bueno, y la tercera, Pedro Sánchez, que puede ser definitiva. Porque España no creo que pueda resistir las mismas plagas bíblicas que el antiguo Egipto. Bueno, entonces cogen ustedes esto y es una determinada cantidad. Luego hay otra cifra que si hacemos como que nos creemos que es verdadera, que es la… esta es una cifra del Instituto Nacional de Estadística, y digo que hacemos como que nos creemos porque todas las cifras del Instituto Nacional de Estadística económicas hay que ponerlas en tela de juicio. Esta se refiere a la renta disponible de las familias. Que si algo ha ocurrido con ella es que el INE la… Ha bajado, ¿no? Bueno, el INE la habría tendido a subir. Entonces, ha bajado. El señor Rajoy, que nos sacó de la crisis, la renta disponible de las familias es más baja. Bien, y entonces ya el tema es muy fácil. Usted divide la presión fiscal sobre las familias por la renta de las familias y entonces usted tiene una cifra. ¿Y qué cifra nos da? Que, señoras y señores, la presión fiscal sobre las familias… ¿Cuál es esa cifra? …de esta manera, que era del 40% en el año 2011, en el año 2017 con el señor Rajoy ha subido al 48,3%. Es la tercera presión fiscal más alta de Europa. Más alta de Europa, don José María. Perdón, nada más déjame decir una cosa. Que les está diciendo a ustedes, por ejemplo, el Partido Socialista, la izquierda fundamentalmente, pero en el caso concreto de Madrid, señoras y señores, el señor Gabilondo dice que es que pagamos pocos impuestos los madrileños y que tenemos que ser solidarios y que nos va a subir los impuestos, señoras y señores, lo cual es absolutamente de locos. Tenemos, y en Madrid, si cogemos gas en Madrid probablemente sea la capital europea, quitando Copenhague y Estocolmo, donde mayores impuestos pagan las familias y el señor Gabilondo ya ha dicho que nos los va a subir, porque tenemos que ser solidarios. Gracias. Gracias.